...corner. Últimos 10 minutos del partido, se viene Vélez. Allá va el remate, al primer palo. ¡Rodríguez, gol! ¡Gol! Olímpico de Rolón, impresionante lo que le faltaba a Vélez. Sobre los 35 minutos, Rolón le pegó en el córner olímpico. Lo engañó a Rodríguez y le faltaba algo a Independiente para pasarla peor. Si le faltaba algo a Vélez para completar con lujos esta victoria sobre Independiente en el gol olímpico de Rolón. ¡Gana a Vélez 3 a 0! ¡Gole a Vélez a Independiente! Vean ustedes el remate de derecha. Pica la pelota y Rodríguez ya no puede evitar el gol olímpico de Rolón. Vélez le gana a Independiente 3 a 0. Se fue Riaño en Independiente, ingresó el 9, Sebastián Penco, con la última variante en Independiente. El primero de Rolón en el torneo tenía uno en primera división.